Ahí está wey, ya estoy en el puto juego A ver Ahí dice que ya estoy transmitiendo Vamos a ver si es cierto Ay, comprueba tu conexión a internet Chingas a tu madre A ver, invítenme Invítenme wey A ver A ver A ver No quiero acceso directo a mi madre A ver A ver, lo puse 720 Me lleva la chingada A ver, vuelvo a invitar Bueno, no, espérate Unirse a la experiencia Huevo, sí Ya, ya me uní Bueno, sí, ya Bienvenidos una vez más Al primer canal de Twitch del mundo, cabrón No mames Sí wey Al pinche canal Cuyo propietario se tarda media hora en encontrar su pinche perfil, wey Puta madre Media pinche hora, wey En encontrar mi pinche Que mames Ya ni lo voy a mencionar Porque me da pena Me da pene Pongan audio, ¿no? Por favor El tuyo En el tuyo Sí, sí Sí, yo no Con el tuyo En el mío Sí, activenlo Me recarga la verga A ver, Johnny Si a mí me padeció, wey Que tengo que unir mi audio a tu stream, wey ¿Por qué a ti no te debería de padecer? Checa, wey Por favor A ver Ya Ya lo activé Ya activé el audio de grupo Ya, wey Porque hasta para eso son pendejos, wey Hasta para eso tengo que yo tener poner su audio, wey Hasta esto No me insultes a mí, milo Nada, wey No pasó nada Ya vamos a jugar Mira, ya que llegó Santi Ya vamos a jugar No mames Que van a empezar, wey Valen verga, wey Valen verga, wey Valen verga, wey Santi Estuve media hora, wey Buscando mi pinche Mi mail, wey Para iniciar sesión en Twitch, wey Media pinche hora Todo lo que tú te fuiste, wey Estuve buscando mi email ¿Y no he jugado, wey? No, wey He jugado una verga, wey El pinche Isai, wey Ya hasta se fue a hacer de cenar, wey Ya acabó Ya volvió Por Dios, wey Es tan cabrón Es tan cabrón Mira, te invito a sentir Es tan cabrón Y más el pinche Lías, wey Yo qué chingado, wey Estoy aquí sentado, pendejo Mejor que la tu madre Y más el pinche Lías Con su portito de De Germán Garmendia, wey Que puto, wey Nada más yo le puedo decir así, wey Nada más yo le puedo decir De Germán Garmendia, wey No estás tú, pinche Lías De 3, de 2, wey De 1 No seas mamón Que nada más se puede De 3, de 2 y de 1 De 4 se puede Ya chingaste a tu madre Sí, wey No, mames No, vamos a probar otro Ya, a la chingada No, ya No, wey No, qué mal, wey No, no Ah, no, sí, que eres Qué mal, carajo Sí, es cierto Esperámonos hasta atrás, wey Mira, sí Ay, es cierto, wey Luego que me instalaron el Disho Pero el 2, wey La prueba, ¿no? Ay, sí, es cierto, wey No, mames, cabrón Te dijimos el Division 1, wey El John y yo Dos días te dijimos el 1, wey Y vas y te instalas el 2, wey No, wey Es que es el 2, wey Es la pinche prueba del 2, wey ¿Sabes? Ah, es que ni está Vámonos aquí Métete Lías, Lías de volada No, wey, con ese, wey Sálganse, sálganse Salte, sí, wey No seas mamón Acá, acá, hay otro De 4, de 4 Salta, 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 salta Pero de volada Qué puto culo ese, wey, eh Quería jugar No quería jugar solo El muy pendejo Dijo, no mames El escolo, wey Qué chingas su madre, wey Si no es No mames No es Banco Azteca Pa' colarse así de ojete Banco Azteca, wey Pues así se me colaron Una vez que fui por mi beca, wey Una pinche doña frijolera Fue y le valió madre Y se me metió, wey Yo estaba estar Peñal esta madre, wey No más corre, wey Si ve Si ves Si ves que parpadean la luz, wey Te metes en un closet, Johnny Ahorita te Así, wey Parpadean las luces del cuarto Wey Te metes en un closet Y ya, es todo lo que te puedo decir Es todo lo que te puedo decir yo, güey El que sabe de este pedo es Elias y Elisei, güey Pero el otro pendejo Del Santi también, güey, si quisiera jugar Deja de ver porno, Santi Deja de ver porno, Santi Deja de ver porno, Santi ¿Qué chingados haces? No, mami, güey, chingré closets, qué pedo Mira, aquí hay uno Así te metes en chinga, güey, si ves que parpadean las luces, güey O cuando te diga el Elias, Elias, ponte el tiro, güey Sí, chingado Ya, ya tengo la llave, a ver, vénganse A ver Bien, el chiste de este juego es Deja morir a Johnny Güey, había uno muy bueno, güey Había uno muy bueno de pinches backrooms, güey Que jugamos la otra vez Talasfobia Sí, güey, creces Eso está chingón Falasfobia, idiota Talasfobia Sí, güey, ese sí daba miedo, colero ¿Y aquí qué pedo? Yo, yo no tengo más que jugarla ahorita Pues me avisan Creo que sí fue de más De cuatro, creo No sé Sí, güey, pero te quitan Te chingan las vidas Así que no se vayan a morir, pendejos, eh Si jugamos ese, no se mueran, güey Porque es como las misiones del GTA Que te quitan vidas grupales Oye, güey, el video Ah, es un video normal, supongo Sí, chécalo, chécalo Chécalo, papu Checa ¿Quién eres, güey? Fantasalías Como que quién soy, güey Ajá ¿Quién eres, el de los dos? El cabrón El cabrón que agarró al corredor, papu ¿Tú crees que te mostré? A ver, a ver, a ver ¿Dónde están, güeyes? ¿Qué hacemos aquí, güey? Ya súbanse Ay, a ver, perro Supongo que estás al centro, güey Ya súbanse, güey Ya está abierto ¿Dónde? ¿Qué pedo? ¿Qué hacen? Ahí, güey, espera No parpadeo a la luz, ¿verdad, cabrón? No Donde parpadeé y no mames Si no haya closet, güey Me cago en... ¡Métanse, métanse, güey! ¿Por qué, güey? No, güey, salte, no pasa nada No mames, pinche milo, güey Es que no mames Nada más es de uno los closet, papu Uy, no mames Aquí sí va a pasar, güey Métanse, de volada, güey ¿Tú lo detuviste, pinche milo? Sí Métanse, güey, métanse, cabrón No, son pendejos No Martín, no, verga Pero es... Te tenemos que ir a hacer otra habitación, güey Aquí no te va... Ah, no sí Hay 500 Ah, no sí Abajo ni ab不對 Dáela, alabrilla ¿También es Johnny? ¿Johnny estás vivo o Johnny? No, Johnny está aquí, güey ¡Johnny atrás de ti, pendejo! Bueno, me voy a ver Vente ¡Ay, cabrón! ¿Qué pedo? ¡No mames, güey! ¡Ahí está, güey! ¡Liste, güey! ¡Vámonos a la verga! ¡Vente, córrele! ¿Qué pedo con esa mamada? ¡Poncada, güey! ¡Elías, no! ¡No te vayas, güey! ¡Elías! ¿Viste cómo lo pade de pecho, de Elías? De tu Santi, no mames ¿Qué tuvo, cabrón, güey? Ese pinche putazo me dolió, güey ¡Ay, güey! ¡No mames, güey! Pero vale la pena, ¿no? Sí Oye, ¿qué hacemos aquí, Elías? ¡No mames! Vamos a buscar a la palanca, güey, para abrir la pinche puerta ¿Cuál palanca? ¿Cuál palanca? ¿Seguía la prisionera, güey? ¡Vámonos! ¡Vámonos a la verga! ¡Ah! Eran dos O no Bueno, y según yo ya la había presionado, güey Oye, güey, ¿quieren escuchar música, güey? No Ajá Pues pon música chida, güey Porque si pones puto Kendrick Lamar, no vas a chingar la madre ¿Tienes Spotify? No No Ah, pues entonces no toca nada No Tienes mamada Quería hacer sus pinches, canciones grupales Tu grupo Mejor pon YouTube, güey Ya la verga YouTube Ah, ching YouTube music, güey YouTube music Oye, güey, pero sí tiende que es la verga, güey Sí, pero para jugar juegos de terror, no No seas cabrón Ah, por supuesto que sí, güey Siempre, siempre Recuerda todo Cualquier mamada, güey Eso mames, güey Parece Scooby-Doo ¿A poco tú crees que Scooby-Doo escuchaba Eminem, güey? No seas cabrón, güey Pues sí, güey Pues sí, cabrón No seas cabrón, güey A lo mucho que es, güey Pero no seas cabrón Es más, güey Para que se le quitara el pinche, este Ay, güey ¿El qué, güey? El miedo, güey Escuchaba que en el filmar, güey ¿Cómo corres, güey? ¿Cómo corrías, Elias? ¿Nomás? ¿Qué valió mierda, güey? Eres un puto, Johnny Ah, está chido, güey No, güey, yo sí me alcanzé a esconder, Elias ¿Qué pendejo eres, güey? Eh, jeje, espératelo Es un puto Johnny, güey, es un pinche puto Pero no soy bien puto, güey, a la vez ¿Qué pasó? ¡Buenos vean a los ojos, güey! ¡Me empató! No, se ve, se fue ¿A quién chingado da? ¿A quién mierda? ¿Y por qué el Johnny también se murió? No sé Todos son un pendejo Todos son un pendejo Ay, todo siempre es culpa de realidad, güey Nos vamos Vigas a tu madre Es que no avisas, güey No avisas, Elias No, pues a mí también me mataron primero, güey Yo me sentía súper después Ay, güey Ya, Elias, güey Eso fue una estrueta, güey Eso fue una estrueta, güey, güey Eso fue una estrueta, güey, güey No mames, güey, que empezó Güey, es que me No mames, güey Me metí al pinche cuarto, güey Y de repente Al pinche ropero Y de repente Ya me había matado O sea, ¿qué? No solo basta con detrás de los roperos, güey No, güey Es que Hay un güey Que no tenemos que ver Tú, Johnny Y estaba en el fondo del pasillo El muy puto puerco, güey Sí, güey Ni yo lo vi Ay, te diré Ay, te diré Ponte, güey Ay, chinga, tomar Ah, está chido, güey Es bien emputado Chica a tu madre, güey Chica No, mames Yelizai, güey Yelizai, güey ¿Qué pedo? No, por culpa del pinche li Ah, pinche li De la puto Chile, a ver ¿Quién juega de telasubia? Sí, güey Vamos a jugar ese Para que juegue el Santi También con nosotros